un ritmo en 5 octavos y 4 cuartos para que puedan ver cómo sería si el bajo toca en 4 y la batería está tocando en 5 y que luego los dos se unan en 5 hasta la próxima si el bajo toca en 5 Gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que les pueda servir un poquito lo que les compartió. Gracias.